Querido profesor, un nuevo año de radio, esta primera salida de historia nuestra y nos encontramos hablando a 48 años del golpe cívico, eclesiástico, militar en la República Argentina. Un placer compartir este año con usted y con Guillermo, ¿no? Por supuesto, por supuesto, Guillermo estará en la próxima. Bueno, vos me pediste ver si había algún tipo de paralelismo entre la dictadura militar y el actual gobierno, democráticamente elegido. No creo que haya porque pasaron 48 años. Pasaron 48 años, fue elegido por el voto popular, legítimamente. Así que yo traje una frase. Usted me dice quién la dijo, a ver si adivina. Bueno, la causa más visible de la crisis y la decadencia en el mundo actual es la acción destructiva del estatismo desorbitado, que siempre se manifiesta interviniendo cada vez más en las actividades creativas de los individuos, trabando la expresión de las ideas, falsificando las monedas, fomentando el sindicalismo espurio con sus inherentes intimidaciones y violencias, todo lo cual perturba la productividad desalentando el ahorro a las inversiones y el trabajo. Ya te lo digo. ¿Quiere que le diga...? ¿Me da el multiple choice? No, no le voy a dar el multiple choice. Yo le digo, el que se me viene en la cabeza, va a dos se me viene en la cabeza. Por ahí no ahora que es presidente, pero Javier Milay o expert. Y dijo al finalizar esa conferencia, la causa más profunda tiene sus raíces ideológicas, es la generalizada infección mental que ha hecho camino por acción del virus del colectivismo, cuya penetración en las mentes se ampara en la declinación del espíritu de libertad y en la reiterada capitulación ante las falacias socialistas. ¡Lo dijo Javier Milay, señor! Lo dijo Alberto Venegas Lynch en 1976 en la Escuela de Educación Económica después de que José Alfredo Martínez de Hoz anunciara el plan económico de la dictadura militar el 2 de abril de 1976. Es impresionante, Fran, porque ¿lo pudo haber dicho Milay? Primero Milay toma ciertas palabras de esto que acabo de leer como el colectivismo, que él pone a todos... Uno de los grandes problemas... Son todos comunistas, son todos socialistas y lo pone como colectivista. Bueno, lo viene tomando de las ideas del padre que tiene en la Cámara de Diputados, Venegas Lynch. Exacto. Que no es ese Venegas Lynch que lo dijo, ¿no? Pero son igual de... Sí, sí, tienen una línea ideológica, si no es idéntica, muy similar. Y Javier Milay se ha basado mucho en lo que ha dicho este Venegas Lynch, ¿no? Claro, digamos, en términos de... Althusser es un intelectual orgánico. Sí, ah, intelectual orgánico. Claro, los intelectuales orgánicos son aquellas personas pensantes de cada uno de los gobiernos que fomentan las ideas de cada uno de los gobiernos. Perfecto. A cada uno le queda el sallo que le queda, ¿no? Bueno. Carta abierta en la época de Néstor. Por ejemplo. Carta abierta a ese grupo de intelectuales. Por ejemplo. Algunos nos pueden caer mejor, otros peor, por supuesto. Pero, digamos, cumplen esa función. Bueno, este que viene a decir que la justicia social es una porquería, por ejemplo, y nadie se le para a decir por qué se le llama justicia social. Se le llama justicia social porque hay una injusticia social. Sí. La justicia es de clase en todo el planeta. Yo te doy un ejemplo muy chiquito. Si una persona está detenida y puede salir en libertad con una fianza, ¿qué diferencia hay con aquel que no la puede pagar? Los dos deberían pagar la condena. Exacto. Bueno, uno tiene plata y el otro no. Entonces uno puede estar afuera y el otro no. Bueno, a partir de esa base tenemos una justicia de clase. Exacto. Es mucho más profundo, pero no me quiero ir por ese lugar porque acá vinimos a otra cosa. El plan económico de José Alfredo Martínez de Hoz. Mirá, hasta me da cosita para poder nombrarlo. Cuando él lo anuncia en una cadena nacional, allá por 1976, habla de una profunda transformación de las estructuras económicas. Algo similar de lo que se habla ahora. Ligeramiento, ¿no? Claro, y habla de un principio de subsidiariedad del Estado y una apertura de la economía. Y es más, termina diciendo que el gobierno de las fuerzas, esa cadena nacional termina diciendo que el gobierno de las fuerzas armadas ha oxigenado moralmente la vida económica. Ah, bueno. Bueno, así que vamos a ir con algunos datos de la vida económica de esa dictadura militar. Llevamos 100 días de Javier Milei. Sí. Y la verdad es que para dar una idea, y en este paralelismo, de aquel plan económico del gobierno militar que implanta el neoliberalismo, vamos a decir, en toda América era un plan, ¿no? Un plan macabro. Por supuesto, empieza con Pinochet. Exactamente. Digo que, la verdad, Frank, es que quiero traer este dato. Alberto Fernández se va con la canasta básica a 390.000 pesos. Para cuatro integrantes de cuatro, familia de cuatro integrantes. Dos adultos de ocho. Ellos te van a decir que... Y hoy están 700.000. Sí. Ellos te van a decir que como estaba todo pisado, con el cepo, con los acuerdos de precios, qué sé yo, ellos vinieron a sincerar los precios. Claro. Es esto un poco lo que estás leyendo, ¿no? La apertura de los mercados. Yo no sé si vos te acordás, en la década del 70, nosotros o no habíamos nacido o éramos muy jóvenes. Vos tenés un par más que yo. Epa, epa. Éramos unos bebés. Sí, sí. Bueno, sí, yo nací en el medio, así que... No, no, no. Bueno, había una publicidad que decía que no había que subir el techo, sino que había que bajar el piso. Yo no sé si ustedes recuerdan esa publicidad. Bueno, hay que bajar el piso. ¿Qué significa bajar el piso? Bajar el piso es bajar... El licuar. Dignidad. El licuar bajar el piso. Exacto, tu dignidad. Muchachos, el licuar. Entonces, si vos bajás el piso, bajás los gastos. ¿Eso qué significa? ¿Cuál es el mayor gasto que se quejan, por lo general, los que vienen con esta sida? Pero no lo toman como inversión, lo toman como gasto. Que es el trabajo, el salario. El salario. Es el salario. Los abuelos. Bueno. Ustedes saben que la deuda externa con el gobierno militar creció exponencialmente. Sí. Que en el año 1982 estatizó parte de la deuda privada, entre los cuales se vieron beneficiados algunos empresarios como el Grupo Macri, Alpargatas, el Banco Francés del Río de la Plata, el Banco Galicia de la familia Peña Brown. Sí. No sé si les suena. Bunge y Bor, Grafa, Molinos, Río de la Plata. Loma Negra. Mirá. Loma Negra, que tenía un club de fútbol en esa época. Cemento. Y jugó un amistoso con la Unión Soviética, por ejemplo. Sí, sí. Mire si tenían plata. La Malita. Claro, la Malita Fortabat. Y ese gobierno inició en 1976 con una inflación anual de 444%. Y la fue bajando hasta llegar al 100,8% anual. Sí, sí. O sea, es una B exacta. Exacto. Empezó año 76, 444. Año 77, 176. Año 78, 175,5. Año 79, 159,5. Año 80, 100,8. Y año 81 empezó a subir. 104,5. Año 82, 164,8. Año 83, 343,8. Nunca bajaron del 100% de la inflación. Con esas políticas de destrucción del Estado. Licuando el salario de toda la gente. Licuaron. De hecho, se licuó el poder adquisitivo en casi 20%. La pobreza aumentó al 18%. Para ese momento era muchísimo. Se cerraron más de 20.000 pymes. Por ejemplo, durante toda la dictadura militar. Y me parece que... Más o menos lo mismo que pasó con Macri. Con este proyecto liberal de 4 años. Fueron 25.000 empresas en 4 años. Estos fueron 20.000 dentro del grupo económico de la dictadura. No se olviden que eran nacionalistas católicos, nacionalistas. Claro. Algunos católicos que no eran. Y tenían cierta cuestión que el Estado debía estar en algunas cuestiones. Por ejemplo, ya que lo nombré antes a Pinochet. Pinochet no permitió que le estatizaran el cobre. Por ejemplo. Pero esa diferencia es con el gobierno de hoy. Porque en mi ley... No lo privatizaron. No. Perdón, no se lo privatizaron. Sí, lo dejó estatizado. Lo dejó estatizado. Tienes razón. Pero tal cual. Porque los recursos naturales son por lo menos para bancar tu jugada de última. O sea, la dictadura. Lo que pasa que... Bueno, la interna que tenían era entre Martínez de Hoz y Alemán. O Alemán, no sé cómo se nombra. Que era el ministro de Hacienda. El tema es que este gobierno quiere que regule todo el Estado. Y uno cuando va a votar, vota para el Estado. Exacto. No vota para el mercado. Exacto. Y está comprobado en todos los libros de economía, hasta los propios que suele citar el propio Javier Milei, que si vos no ponés... Digamos, si no, no existirían las leyes antimonopólicas en otros países. En los países que él cita. Él cita... Tenemos que ser Irlanda. El agua en Irlanda es gratis, por ejemplo. Exacto. Y Trump es muy nacionalista. Claro, eso iba. Si vos te ponés a pensar en Trump, es muy nacionalista lo que quiere él de vender todos sus recursos estratégicos. El tema es que si vos dejás, y esto está económicamente estudiado, si vos dejás que el mercado regule, el mercado concentra. Te chupa vivo. Siempre fue así. Siempre se concentra hacia los sectores más poderosos. Exacto. Entonces, ese es el problema que estamos teniendo, y ese es el problema que se tuvo en ese momento. Bien, a eso voy, para cerrar. Sí. El proyecto económico que está llevando adelante Caputo, Javier Milei, a tu entender, Frank, con lo que sabés de historia, de lo que sabemos que ha pasado en la dictadura, ¿va por el mismo camino? Y va por el mismo camino, sí, por supuesto. La bicicleta financiera, en la época de la plata dulce, tiene que ver con esto. Están licuando los salarios, sale a festejar Javier Milei, que los que tienen pequeños ahorros en dólares salieron a vender sus dólares. Sí, para los gastos corrientes. Para vivir. Claro, para poder solventar el día a día. Sí, sí, sí. Entonces, me parece hasta miserable, en el sentido que le está diciendo, no me importa el bienestar de la gente. Ah, está claro. Yo entiendo, le puedo entender muchas cosas. Le puedo entender que el Estado no tiene que estar tan presente, que el Estado no tiene que estar subsidiando absolutamente todo, pero siempre vamos con discursos extremistas. Entonces, nos quieren hacer creer que lo otro era un Estado con la pata en la cabeza absolutamente de todo, cosa que es mentira. Es mentira. Y del otro lado, te dicen, no, el mercado tiene que regular absolutamente todo. Es buenito, es buenito el mercado. Claro, el mercado va a regular los precios. No, perdón, si la fantasía esta de dolarizar y tener una moneda extranjera no te va a hacer tener los precios al mismo precio que está en Estados Unidos, porque somos un mercado diferente y porque lo maneja, el mercado tiene nombre y apellido, tienen los nombres y apellidos, que algunos son estos que nombré. Algunos siguen, están. Entonces, manejan esos precios, sino porque fue a decirle a los empresarios que se habían zarpado con los precios. Y ahora vamos a liberar la importación a ver si lo bajan. El tema que liberar la importación de productos como el alimento significa que podés llegar a cerrar alguna fábrica de alimento de acá. Es una locura, es una locura. Gracias por todo. Siempre por la información, siempre por traernos cosas que nos han pasado y hoy, lamentablemente, otra vez estamos transitando este camino. Sé que se tiene que ir a otras actividades el día de la fecha. Así que, mil gracias siempre por estar. Un placer. Dale. Volvemos enseguida con la entrevista del día de la fecha. Gracias.